sucediendo en México. Y bueno, Estados Unidos solicitó la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, según informó la agencia de noticias Reuters. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, fue detenido a principios de enero cerca de Culiacán, Sinaloa, en un operativo militar en el que murieron 10 soldados y 19 supuestos sicarios del cartel de Sinaloa. En el año 2021, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto y condena. El hijo de El Chapo enfrenta ahora cargos en Estados Unidos por conspirar para el tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana. La petición de extradición aún no ha sido confirmada oficialmente ni por México ni por Estados Unidos, ni por los abogados de Ovidio Guzmán.